Hoy vinimos a almorzar con los jóvenes de Despertar del Sur, a escucharlos, a ver cómo está funcionando el programa de alimentación que arrancamos en junio. Este colegio hace ocho años era muy distinto, el mismo barrio tenía otras condiciones y estos jóvenes se acuerdan cómo pasamos de calles despavimentadas, un colegio con muy malas condiciones, a tener un colegio digno de su nombre, Despertar del Sur. Aquí hoy los atendemos con dignidad, con calidad educativa y con alimentos. Es una de las 70 cocinas que estamos dotando para que puedan recibir comida en caliente, con buenas proporciones, con buena nutrición, para que sigan soñando con cumplir sus sueños. Es además una de las sedes donde ya hay bilingüismo y donde seguiremos enseñándole a nuestros jóvenes. Así que vinimos a compartir con ellos, con sus profes, con su rectora, para acordarnos que todos esos premios y merecimientos de Barranquilla, como ser finalistas en el premio de superación de la pobreza, como ser una de las ciudades que más ha disminuido la desigualdad, lo hacemos con ellos y por ellos. Y que este esfuerzo vale la pena cuando lo vemos reflejado en esas sonrisas y en esos testimonios de que hoy la comida está más bacana que cuando era transportada al sitio.